7.07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todos los días estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los lunes, tenemos preparado para ti un programa muy especial, muy sabrosito, pero además muy interesante y que de manera muy puntual te va a ayudar a tomar mejores decisiones durante tu día a día. Hoy vamos a platicar acerca del índice glucémico de los alimentos, específicamente de los alimentos que incluidos en el día a día de lo que normalmente comes, sobre todo va a cobrar importancia este tema para los pacientes que viven ya con diabetes. De los alimentos que ya comes, tú que ya te cuidas, tú que ya aceptaste la enfermedad y que estás tomando cartas en el asunto, va a haber algunos alimentos que, tú te has dado cuenta, te elevan un poquito más la glucosa que otros. Y entonces vamos a puntualizar qué combinaciones de alimentos y qué grupos de alimentos van a hacer que tengas una glucemia quizás un poquito más alta o un poquito más baja en el día a día. Entonces va a estar Mónica Arenas platicándonos acerca de qué es esto, el índice glucémico que ya hemos platicado en otros programas, pero vamos a estar platicando de dentro de los alimentos normales, cuáles combinaciones te pueden venir mejor, qué tipos de frutas y cuál es son aquellos factores que van a modificar el este tan llamado índice glucémico de los alimentos. Si te interesa el tema, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. Puedes comunicarte también con nosotros a través de WhatsApp en el 333-822-3208. También seguirnos a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040 y recuerda que también puedes escucharnos desde cualquier parte 927-466-6665 a través de Audio Now y descargar gratis la aplicación para escuchar Radio Mujer en tu celular. Búscanos a través de Google Play o en iTunes como Radio Mujer 1040, disponible tanto para iPhone como para Android. Y bueno, espero que hayan pasado un bonito fin de semana y para todos aquellos que el lunes están procurando volver a sus hábitos saludables, luego de repente el fin de semana es como complicado apegarse horarios o complicado apegarse a la calidad o a lo mejor de las calidades en los alimentos. Bueno, es lunes, es tiempo de retomar nada de que pues ya lo hice mal el fin de semana. No, vamos poniendo las pilas y empezando la semana con la mejor de las actitudes y les traje una receta que les puede ayudar a lograrlo. Es una receta rica, buena, bonita, barata de una ensalada que está con un aderezo realmente sabrosito, entonces apúntenle más o menos qué van a necesitar. Vamos a necesitar 650 gramos de brócoli, media taza de nuez picada, una cucharada sopera de mostaza y acuérdense que la mostaza no tiene ningún problema, no tiene miel ni nada agregado como lo haría la mayonesa, entonces la mostaza es una buena idea. Podemos utilizar un aguacate completito, una pieza de jitomate completita, tres cucharadas de jugo de limón, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cucharada sopera de perejil y media cucharadita de sal. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, cortar el tallo sobrante del brócoli y desecharlo. Vamos a cocer en agua durante alrededor de tres minutos a fuego medio y ya que pase el tiempo lo puedes retirar, lo escurres y dejas que se enfríe ese brócoli. En un recipiente aparte vas a mezclar el limón con la mostaza, la sal, el aceite y el perejil para realizar este como aderezo. Recuerda que el perejil tiene que estar bien lavado y bien desinfectado y una vez mezclado vas a incorporar a la ensalada el brócoli, el aguacate y lo vas a mover todo para que se impregnen todos los ingredientes. Queda muy colorida, ya no es una ensalada base lechuga como normalmente estamos acostumbrados o a base de hojas, digamos que le mete un poquito de variedad a tu alimento y la verdad es que con la consistencia crujiente que puede dar el brócoli y lo suavecito que te puede dar el aguacate, bueno, realmente queda algo muy muy sabrosito. Esta ensalada la puedes utilizar, la puedes hacer para acompañar ya sea tu comida, tu desayuno, inclusive la cena, lo que tú quieras recuerda que tienes que irte poniendo creativo para ir integrando los vegetales en cada uno de los tiempos de comida y bueno aquí les dejo esta idea y hablando ya del tema acerca de los índices glucémicos, si te quieres meter a la página que quizás te pueda servir diabetes.org trae una información como muy fácil de digerir, me gustaría que todos aquellos que a lo mejor ahorita no alcanzan a escucharnos completo o que en la repetición que es de nueve desde la noche a lo mejor tampoco nos escuchan completo, se meten a revisar estos datos. Ahora, ojo, va a haber algunos alimentos que tengan índices glucémicos bajos que son los que de manera general se recomiendan para los pacientes que viven con diabetes, que serían por ejemplo las leguminosas porque por su alta cantidad de fibra hacen que la velocidad con la que el azúcar entra en sangre sea menor, que serían frijoles, sabas y lentejas, los vegetales sin almidón, por ejemplo las hojas verdes o la mayoría de las frutas que tienen cáscara y muchos de los panes integrales que de verdad tienen fibra van a tener índices glucémicos bajos, pero ojo, va a haber pacientes que en algunos momentos de su día a día o en algunos momentos quizás en donde están introduciendo el ejercicio a su vida o durmiendo menos horas por alguna razón, no sea necesario estar utilizando todo el tiempo los índices glucémicos bajos. A veces en el consumo de alimentos, después del consumo de alimentos, ya sea después de desayuno o después de la comida, la glucosa no sube lo suficiente, entonces vaya a ser necesario utilizar alimentos que no tengan índices glucémicos tan bajos, quizás índices glucémicos medios, porque si no el paciente empieza a sentirse muy débil a pesar de haber comido, entonces todo esto lo vamos a platicar cuando regresemos del corte con nuestra invitada del día de hoy, Mónica Arenas. Quédate con nosotros, recuerda que estás escuchando Radio y Mujer en el 1040 de AM y que somos la primera y seguiremos siendo la única radio de la mujer. Quédate, estás en el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7 y 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con un tema muy interesante para todos aquellos que ya están viviendo con un diagnóstico de diabetes, donde si se habrán dado cuenta y ya están tomando cartas en el asunto y están empezando a llevar sus anotaciones de glucemia, se darán cuenta que hay algunos alimentos que en el día a día van a ser que se modifique tanto hacia arriba como hacia abajo, lo que pueda salir tanto en ayuno como después de consumo, ya sea después de desayuno, después de comida, inclusive tus glucosas de las madrugadas, se van a modificar dependiendo de muchísimos factores, de el número de horas que hayas dormido, quizás de las emociones que traigas por ahí, si alguien te hizo enojar o si estás muy triste por alguna situación, algunos medicamentos también van a modificar esa glucosa, tu situación de salud, es decir, si a lo mejor traes alguna gripa que no haya sido bien cuidada, alguna bronquitis también puede modificar tu glucemia en el día a día, tu grado de hidratación a algunos pacientes les afecta, pero sobre todo vamos a hablar de actividad física, pero los alimentos, de manera muy puntual, estábamos platicando antes de irnos al corte que existe un dato que se llama índice glucémico, que es un concepto que tiene más o menos, que serán como unos 30 años que se inventó, que se instaló y es un dato que para los profesionales de la salud es importante que se lo expliquemos a los pacientes y que a los pacientes les quede claro que es un dato 100% orientativo, es 100% orientativo porque va a haber algunos alimentos que en algunos pacientes modifiquen más o menos su glucosa, para platicarnos acerca de esto, de cuáles alimentos son adecuados para un paciente que está viviendo con diabetes y en qué combinaciones debemos consumirlo, tenemos a nuestra querida invitada del día de hoy, Mónica Arenas. Moni, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, gracias. Yo sé lo difícil que es estar a estas tempranas horas y frías horas de la mañana, amanecimos se supone, yo ya no entiendo, yo veo el clima a cuatro y luego volteo dos minutos después y ya estamos a tres, no entiendo cómo es que va bajando, pero amaneció muy frío, por favor tápense el cuello, también eso modifica los niveles de glucosa, tu condición respiratoria, entonces bueno, a taparse. Hablando de los alimentos, Moni, platicábamos fuera del aire tú y yo acerca de esto del famosísimo índice glucémico, para todos aquellos que no están tan familiarizados con el concepto, ¿qué podrías decir que es el índice glucémico, cómo se define? El índice glucémico es un concepto muy interesante porque nos ayuda a estimar la velocidad en la cual un alimento va a impactar o va a subir mi valor de glucosa en sangre, aquí este índice glucémico lo vamos a dividir en tres, ¿no? Que es índice glucémico bajo, medio y alto, algo importante es que quiero, bueno, como tomar en cuenta o que sepan que como referencia existen dos cosas, esos alimentos para poder, perdón, clasificarlos, es el pan blanco, o sea la referencia base, el pan blanco y la glucosa, ¿no? Entonces nosotros comparamos todos los alimentos con eso y vemos la absorción en la cual, que tenga cada uno, ¿no? Por ejemplo, un índice glucémico bajo es 55 o menos, índice glucémico medio de 56 a 69 y un índice glucémico alto arriba de 70, entonces como máximo tenemos el 100, entonces, ¿qué significa? Un índice glucémico alto es un alimento que tenga un índice glucémico de 80, significa que ese alimento se va a absorber más rápido, por lo tanto va a impactar de mi glucosa más rápido, entonces eso es como el concepto base. Es una cuestión de velocidad, eso es de lo que estamos hablando, ¿sí? Y sí, de hecho, cuando estábamos en la universidad nos lo explicaban, ¿no? O sea, que cómo se hicieron estos estudios para poder sacar el índice glucémico de los alimentos, se hizo un estudio hace, de verdad, como aproximadamente 30 años, no es mentira, no creo que me lo saqué de la manga, donde en pacientes sanos se hicieron pruebas de velocidad de glucosa, en donde te daban un alimento y se tomaba la glucosa a los cada 15 minutos y se iba viendo cómo se iba elevando estos puntos, digamos, para que supiéramos qué tanto impactaba, como bien lo menciona Mónica, cada uno de los alimentos. Y sí, el pan blanco es una de las cosas que viene con un índice glucémico más alto de todos, o sea, a pesar de ser que pudieras pensar, bueno, es que es pan, ¿no? Este, quizás no sea tan grave, bueno, el problema es que no tiene fibra, sino que es la pura harina con el agua y entonces va a elevar de manera muy drástica la velocidad con la que se absorbe la glucosa en sangre y esto va a dar un resultado, pues, más alto que lo que daría un pan, por ejemplo, quizás integral, ¿no, Moni? Sí. Bien, ahora, ¿qué otros alimentos, para que nos vaya quedando claro, van a tener índices glucémicos altos? Miren, por ejemplo, la sandía, que es algo que siempre les platico a todo mundo, porque muchos pacientes y muchos amigos y familia, este, no es que yo como sandía a media mañana porque es agua, ¿no? Entonces, es agua con azúcar, literal. La sandía es uno de los alimentos que tienen un índice glucémico más alto dentro de las frutas. Miren, por ejemplo, les voy a poner un alimento, les voy a mencionar unos con índice glucémico bajo. La ciruela, la cereza, el durazno, la pera, la manzana, la naranja, esos alimentos todavía, incluso el kiwi, y fíjense, el plátano. El plátano es un alimento con un índice, aunque todo mundo lo asocia, no es que no podemos comer plátano en diabetes. Aquí, acuérdense que todo es la cantidad y luego también podremos mencionar una carga glucémica, que es la cantidad de glucosa que me impactaría lo que yo me voy a comer. No solamente es calidad, sino es cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ya nos estamos quitando el mito de que el plátano no lo debemos de comer. Vamos ahora a hablar después de las cantidades, ¿no? Y la sandía es un alimento de índice glucémico alto. Entonces, hay que como aprender a dividir bien los conceptos, ¿no? Algo también que me gusta también mucho mencionar en cuanto a alimentos es el famoso cereal de caja, porque todo mundo, bueno, hay mucha mercadotecnia atrás de los cereales de caja. Entonces, mucha gente asocia el índice, digo, perdón, el cereal de caja a que va a tener una disminución en peso o una disminución en glucosas porque es muy saludable. Y no, hay un cereal de caja que es muy, y que realmente ni sabe dulce, pero es tan refinado que tiene un índice glucémico alto. No voy a decir el nombre, pero ustedes todo mundo lo conoce porque es el que todo mundo es de niñitos y con el que conocemos el cereal de caja. El del gallito, ¿no? Ajá. Sí, el del gallito. De hecho, me lo decía el otro día uno de mis pacientes. De verdad que a veces necesitamos como ser muy, muy puntuales. No sé si es problema, bueno, ni de la mercadotecnia o de los procesos de la salud, ya no sé, o de un error de conceptos, no sé. Pero me decía, yo le estaba insistiendo al paciente que era muy importante, que, digo, lleva como muy buen proceso, es un paciente hombre que, gracias a Dios, tiene apoyo a su familia y le están haciendo los alimentos, pero de repente viaja y tiene que ir eligiendo él solo, ¿no? Entonces le dije, bueno, nomás acuérdate que para que puedas seguir avanzando en tu proceso es muy importante que no vayas a comer alimentos con azúcar. No, 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 yo no estoy comiendo nada, nada de azúcar. De verdad que ya ni se me antoja ni lo necesito. Nomás el otro día dice, pues ahorita ya lo que estoy haciendo ya estoy comiendo cereal. Le dije, ah, muy bien. Mi cabeza, claro, de nutrióloga de cereales en la maranto y la avena, ¿no? Le dije, a ver, Luisa, detente. Pregúntale bien. Le dije, ¿a qué te refieres con cereal? Me dice, pues del de caja. Le dije, nomás que acuérdate que ese tiene mucho azúcar. No, 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 del saladito ese, del que no sabe a nada. Le dije, ¿cuál hablas? Me dice, del de hojuelas, del del gallito. Le dije, bueno, nada más revisa la etiqueta. Si tú lo volteas, tiene agregados a pesar de que no sepa nada. Cuatro azúcares diferentes. Entonces, no inventen. Porque además, de ser un azúcar, de ser un alimento increíblemente refinado, le agregan azúcar. Como conservador o como espesante o como lo que ustedes quieran. Pero ahí lo tiene. Y aparte ni siquiera lo ocultan, ¿no? O sea, tiene toda la cantidad. Tiene, es más, creo que el primero que le agregan es jarabe alta fructosa. Tiene almidón modificado y tiene un tercero que no me acuerdo cuál es. Entonces, este, por más que toda la vida te lo hayan puesto como un alimento saludable, no, no es. Y. Y aunque sepa saladito. Aunque sepa saladito. Tienes ya más o menos, ¿cuál es su índice glucémico? ¿Tienes por aquí el dato? 82. 82. O sea, ya dijimos que arriba es 70, es alto. Sí. Y tiene 82. Válgame Dios. Entonces, de verdad, sáquenlo de su vida. O sea, no sé, un jugo money para que los radioescuchas estén más o menos como poniendo en perspectiva lo que están comiendo. Un jugo más o menos, un juguito de naranja tan saludable. ¿Cuál es el índice glucémico? La naranja, así tal cual, tiene un índice glucémico de 43, ¿no? Vean, por eso les digo, vean, los jugos es como una infusión de glucosa, literal, ¿no? O sea, como si me estuvieran poniendo literal ya directo, ¿no? Al torrente sanguíneo. Aquí los jugos son alimentos que impactan la glucosa rapidísimo. Si la naranja solita comiéndomela con la fibra, el gajito y todo eso, tiene un 43, cuando nosotros lo consumimos en jugo, se va a un índice glucémico alto. Entonces, ahí, de hecho, eso es lo que se utiliza para corregir hipoglucemias. Para corregir hipoglucemias, imagínense. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de esto, inclusive de la corrección de hipoglucemias. Moni, quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7.34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Sí, mi queridísimo Jaime, ya estamos en vivo. Muchísimas gracias por estarnos escuchando desde, no sé dónde andes, no sé si estás en Morelia o en México, no sé, donde quiera que estés, te mando un fuerte, fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias por todas las mañanas estarnos escuchando. Y bueno, sí, nos está escribiendo por WhatsApp a Jaime, es uno de mis tíos, queridísimo tío, que nos dice, ¿cómo que el cereal tiene azúcar? Claro que tiene azúcar, pero es que en México no existe de otro. En México, y escúchelo muy bien, no hay cereal sin azúcar, no hay producto de cereal que exista sin azúcar, a menos de que sea alguna tiendita especializada que esté trayendo algún cereal que venga de, o sea, comercial que venga de otro lado, pues, o sea, ya hay algunas marcas, hay Organic Foods y demás, que sí no traen azúcares agregados, que ese es el problema, el azúcar agregado. Cuando ven en una caja, ni siquiera creen que lo ocultan, nomás tienen que voltearlo y donde dice ingredientes ver, los ingredientes que traen son azúcares agregados, sí, todos los del gallito y el jugo de naranja, imagínate Moni. Todo lo que tienen. Todo lo que tienen en un súper delicioso y nutritivo desayunito de juguito de naranja con cafecito con azúcar y tu cerealito con leche y lechita, o a lo mejor un chocolate calientito, qué cantidad de azúcar se están metiendo y la velocidad con la que está entrando en sangre, ¿no? Entonces, Moni, antes de irnos al corte nos decías que va a haber alimentos que tengan, bueno, pues, esta capacidad de elevar la glucosa más rápido que otra y que va a ser muy importante que entendamos el tema de los jugos nuevamente, ¿no? Sí, comentábamos que los jugos son alimentos que impactan el valor de glucosa rapidísimo, que incluso se utilizan para, en el caso de tener una baja de glucosa, ¿no? Para hacer una corrección. Entonces, acuérdense que no nada más es el alimento, sino es la combinación. Hay factores que modifican la absorción de ese carbohidrato y ahí es justo con lo que tenemos que jugar, ¿no? O conocer. Por ejemplo, la grasa retarda la absorción del carbohidrato, ¿no? Entonces, hay una ocasión que un paciente tuvo hipoglucemia y quiere comer chocolate, pues, bueno, el chocolate no es un alimento que le vaya a corregir la hipoglucemia porque no va a llegar como tiene grasa, se absorbe lento, entonces no es algo conveniente. Entonces, es bien importante que sepamos los factores, o sea, la combinación y fíjense algo también interesante, la técnica culinaria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si estamos consumiendo una pasta, ¿no? A veces la pasta, bueno, normalmente podemos poner como un promedio de 40, ¿no? De índice glucémico, que es bajo, pero ahí viene el punto de cómo yo cocino esa pasta. Esa pasta es como que apenas esté para comer, como le llaman al dente, ¿verdad? Entonces, ahí sería como se podría, o sea, si yo aplico mucho calor en la pasta, va a incrementar la velocidad en la cual esta pasta se va a absorber y entonces voy a tener valores de glucosa más altos, o bueno, voy a incrementarlo más rápido. Entonces, acuérdense, la técnica culinaria, una papa cocida o una papa al horno, todo eso impacta. Eso de que comamos los alimentos como puré no es bueno, las cosas tienen que estar firmes, acuérdense que es importante porque eso también va a modificar ese famoso índice glucémico. Y ya después, obviamente, ustedes con su nutriólogo van a revisar la cantidad, o sea, estamos hablando que la pasta, ok, ¿no? Ya sabemos que no es como lo mejor, pero bueno, algún día quieren consumir pasta, ahora ya hablen con su nutriólogo y vamos a ver qué cantidad le corresponde a cada persona y en qué situación se encuentra cada ser humano, ¿no? Entonces, es muy, muy importante definir eso para no confundirnos. O sea, la técnica culinaria va a modificar, ¿no? Sí, va a modificar. Inclusive con las frutas, ¿no? O sea, va a ser diferente si me la como cruda que si me la como cocida, ¿eso es lo que estoy entendiendo? También, sí. A ver, platícanos un ejemplo de eso. Por ejemplo, el famoso puré de manzana, ¿no? La manzana, yo sé que la manzana tiene un índice glucémico de 36, ¿no? Es bajo. Entonces, es bajo, ¿no? Pero, obviamente, estoy hablando que es una manzanita con cáscara, ¿no? Cruda. Entonces, ajá, cruda. Si ya nosotros aplicamos calor sobre eso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a incrementar la velocidad en la cual nosotros vamos a tener, bueno, el valor de glucosa, pues. Entonces, muy importante, nada de estar haciendo purés y nada de estar haciendo, no hay necesidad, no hay necesidad. Sí, ya en su empaque original se ven ricos, hasta se ven más bonitas. O sea, las manzanas brillan cuando están crudas. O sea, son más bonitas, de verdad. Ahora, Moni, estamos poniéndole como que mucha importancia a esto de la velocidad y que suba, que no suba. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a puntualizar porque puede ser que alguien que nos esté escuchando todavía no le haya quedado claro por qué es importante que suba o que no suba la glucosa. Miren, imagínense lo que va a pasar hablando en el escenario de un paciente que no tiene diabetes, ¿no? Yo me como alimentos con índice glucémico alto, ¿qué va a pasar? La secreción de insulina, ¿cómo se va a poner, no? Vamos a tener una, literal, una hiperinsulinemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en mi cuerpo? Voy a, o sea, voy a poner a trabajar a mi páncreas para que mande insulina y muchísima, ¿no? Entonces, al rato, o sea, lo facilito y lo que seguramente todos hemos sentido en algún momento en la vida es que comemos carbohidratos y carbohidratos de absorción rápida y a la media hora yo ya vuelvo a tener apetito. Entonces, ahí empezamos a tener el famoso círculo del hambre. O sea, ahí no nos conviene y ahí también los pacientes con obesidad, este, debemos de, como, entender al resto, no, escuchar las necesidades y lo que sienten. Si un niño le dice, mamá, es que yo tengo mucha hambre todo el día, ¿qué le estamos dando? ¿Qué le dimos? ¿Qué comió el niño? Puros carbohidratos, ¿cómo estará su secreción de insulina, no? Ahora hablemos en el escenario de personas que tienen diabetes. ¿Cómo voy a estar en mi valor de glucosa posprandial, no? En un paciente que no tiene diabetes, pues, bueno, aquí sale hiperinsulinemia compensatoria y va a tener valores de glucosa dentro de la normalidad o incluso bajos, ¿no? Pero en un paciente con diabetes, pues, a lo mejor mi glucosa no va a llegar a meta. Y cuando yo no tengo mi glucosa en meta posprandial, ¿qué es lo que voy a tener? Complicaciones, ¿no? Entonces, es muy importante tener las glucosas lo más cerca de lo normal en diabetes. Y por lo tanto, yo debo de conocer esos alimentos, el concepto de cada uno de estos términos y carga o índice o bla, 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 para nosotros tener mejor control. Correcto. Si eres el típico que dos horas después o inclusive una hora después, después de haber comido, estás muriéndote de hambre. Bueno, ¿qué jugo te tomaste? ¿Qué pan blanco te comiste? ¿O qué vegetales te están faltando, no? Entonces, hay que revisar eso. Eso de que tengas que tener hambre cada dos horas o que tengas que estar comiendo cada dos horas es un vil mito, por favor, hay que entender que no funciona así. Que inclusive te están manteniendo un problema y más si eres paciente mexicano, ¿no? Ahora, con el paciente que vive con diabetes, que es realmente el tema del día de hoy. A mí me preocupa, Moni, que algunos pacientes que no están llevando sus registros, ¿sí? A veces empiezan a sentirse, justo después de haber comido, un poco débiles o inclusive con dolorcito de cabeza. Si le pusiéramos número a esto, ¿cómo aparecerían los pacientes? Por ejemplo, un paciente de ayuno que tenga, no sé, una glucosa normal, que viva con diabetes, que está llevando más o menos un control, que amanezca en 90 y después de consumo amanezca en un 89, ¿qué le está pasando a este paciente con diabetes? ¿Un paciente después de comer 189? Exacto. ¿Qué le está pasando? Pues uno, hay que ver la cantidad, ¿no? La cantidad. Uno, qué consumí y para ver si estoy cubriendo, pues, el requerimiento base. Y hay que ver, ajustar los fármacos, hay que ajustar la cantidad de alimentos y hay que ver, pues, también es importante la calidad, ¿no? Porque si yo ya vimos y ya revisé con mi nutriólogo que estoy consumiendo la cantidad adecuada y estoy teniendo esos valores y ya ajusté también los fármacos, entonces podemos hacer algún truquito, bueno, o ser más inteligentes que el resto y consumir alimentos con un índice glucémico medio o un índice glucémico bajo, dependiendo de cómo yo esté apareciendo en el valor de glucosa. Acuérdense que el glucómetro es básico, es los ojos. Si no tenemos glucómetro, no podemos tomar decisiones. No tomen decisiones de acuerdo a cómo nos estemos sintiendo en este momento, porque el cuerpo es engañoso y nuestras emociones y todo lo que pase al rato tenemos una molestia y todo lo queremos asociar a glucosa y ni está pasando nada en el cuerpo. Entonces, sí es importante que se revisen, vayan al centro de salud y que les chequen el posprandial. Acuérdense que también el posprandial es dos horas después del primer bocado. Muy importante. No se chequen dos horas después de haber terminado de comer. Correcto. O sea, siempre es dos horas exactamente después de haberse metido el primer pedacito de comida a la boca. Y es muy importante que lo estén revisando porque mucha gente que vive con diabetes luego come menos de lo que debe y empieza con glucosas súper bajitas después de consumo y están débiles y, ah, es que es la diabetes, ¿no? No, reina, es que estás tomando decisiones basadas en la nada. Entonces, regresando al corte, vamos a seguir platicando de cómo hacer este tipo de correcciones y cómo ser cuidadosos en esto con Mónica Arenas, nuestra invitada del día de hoy. Quédate con nosotros. Recuerda que somos la primera y seguiremos siendo la única radio de la mujer. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7.49 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema súper interesante. Estamos hablando de la elección, de cómo poder hacer unas mejores elecciones de alimentos, tanto en combinación, tanto en técnicas culinarias, para controlar de mejor manera nuestros niveles de glucosa en sangre. Bien, ya decíamos antes de irnos al corte que hay ciertos alimentos que van a tener, pues, la necesidad de entrar en nuestro cuerpo si nuestros niveles de glucosa no son los adecuados. ¿Cómo lo voy a saber? Bien, os lo decía Mónica Arenas, llevando un registro de glucosas. Moni, danos un ejemplo de cómo se hace un registro de glucosas en un día para que los pacientes que a lo mejor ya se les olvidó, o que quizás no les han explicado, o que quizás ya no se quieren acordar, ¿cómo se hace? ¿Cómo será lo ideal en un paciente que ya vive con diabetes? Lo ideal sería en un paciente con diabetes tipo 2 hacer un monitoreo más o menos tres veces a la semana, ¿no? Si estamos hablando de ideales y de ponerles estrellita y todo, pues tres veces a la semana. Y ahí, en esas tres veces a la semana, bueno, pues ustedes primero se ponen de acuerdo con su doctor para ver qué es el ajuste que él tiene que hacer, porque de ahí dependería si yo hago, por ejemplo, tres seguidos en ayuno o ya me voy a revisar la variabilidad glucémica, o sea, voy a ver cómo estoy antes de un alimento o después de comer. Entonces, lo normal es, bueno, o algo sencillo que pueden hacer en casita es checarme en ayuno un día. El miércoles, por ejemplo, me checo dos horas después del desayuno, ¿no? Dos horas después del primer bocado y otro día me acuesto antes, digo, me tomo la glucosa antes de acostarme, ¿no? Entonces, así nosotros podemos ver cómo va la variación en mi glucosa. Tres veces a la semana y está perfecto, porque acuérdense que la del ayuno es mentirosita. Entonces, en este caso que estamos hablando de nutrición, de índice glucémico, de la carga glucémica, que recuerden que es la relación entre el índice glucémico y la cantidad. No olvidemos, o sea, hay que estar al pendiente del índice y la cantidad, porque no se puede. De hecho, en las recomendaciones siempre todo el mundo habla de índice glucémico bajo, índice glucémico bajo, sí. Pero si me como tres raciones o cuatro o cinco de índice glucémico bajo, hablando, por ejemplo, del plátano que ya vimos que no estaba tan alto, entonces ahí ya sería el problema que vamos a tener en las glucosas posprandiales. Entonces, me checo posprandial. Dos horas después del primer bocadillo es súper ideal, es que estén menos de 140. Ojo, ojo, es bien importante lo que estábamos hablando. Fíjense bien, siempre se los explico a Simony y a mis pacientes, porque es súper importante que les quede claro, porque a veces no les queda tan claro. Acuérdense que somos seres que estamos hechos de tubos, ¿sí? Y cada que comemos, este tubo se llama arteria, ¿verdad? Bueno, y muchos otros tubos, pero en sangre. Si nosotros comemos, cada que nosotros nos comemos el alimento, ese tubo se nos llena y se nos llena de pelotas, que son estas famosas moléculas de glucosa. Quiere decir que después de consumo el tubo debe estar lleno, ¿sí? Entonces, si está vacío, porque no he comido, voy a tener cierto número. O sea, cuando mi tubo está vacío, le tomo una muestrita, que sería lo que estaríamos haciendo en la sangre capilar cuando se toma a través del glucómetro, y estaría en cierto número, idealmente alrededor de 80, con o sin diabetes, ¿eh? Eso es alrededor de 80. Pero como ya dijo Moni, ese numerito a veces depende de muchas otras cosas y a veces se echa mentiras. Pero si yo como el tubo se llena a las dos horas, tiene que seguir lleno. Quiere decir que el número ideal después de consumo es más alto que el número anterior. Tiene que ser más alto idealmente. ¿Entre qué será, Moni? Vamos a ponerle un número entre 120 y 140. Sí. La recomendación ideal es 140 o hay otra que pide menos de 135. Entonces, si están 120, perfecto. Miren que si tienen, por ejemplo, dos horas después de comer y tienen un 80 o algo, ahí estudiemos qué cantidad de insulina yo tengo, yo estoy produciendo, pues, para todo. O sea, ¿qué comí y qué tuve que producir? ¿Qué tanto de insulina? O sea, ahí ya no es tan bueno. O sea, hay que revisar todo, ¿no? Por eso hay preguntas claves en cuanto al apetito, qué comí, qué hice, cómo está mi cuerpo. Y entonces eso me va a dar el pie a poder darles, o sea, que su educador o con quien vayan los pueda orientar para que vean con un endocrinólogo o con quien tengan que ir. Y esto igual para pacientes que no vayan con diabetes, ¿eh? O sea, para el paciente que no vayan con diabetes, discúlpenme, pero dos horas después de consumo, una glucosa más baja o igual que la que tuviste en ayuno, discúlpeme, pero está hablando de un problema. Y lo van a encontrar en seis de cada diez, ¿eh? Ni se sorprendan. Oye, Luisa, pero yo no me siento mal. ¿Quién dijo que dolía? Si doliera no estaríamos teniendo este programa, se los juro. Pero, o que te sintieras mal. En muchos pacientes hay síntomas, gracias a Dios, y entonces van y se checan y empiezan a tener una mejora en las decisiones de consumo de día a día o de estilo de vida. Pero en muchos otros no. Y entonces esos son los que son problemas porque, ay, pues ya le dio diabetes, no, no le dio. Venía con el programa de mucho tiempo atrás sin estarse dando cuenta. Entonces, en el paciente que ya vive con diabetes también, ojo, ¿qué va a pasar, Moni, si es un paciente que con mucha frecuencia nos pasa, que viven asustados? Entonces, la pasan comiendo o menos o se la pasan, sobre todo en reciente diagnóstico, ¿no? Viven asustados, comen de menos, no se comen lo que el paciente les dice porque mi tía me dijo que la tortilla engordaba, entonces no como, y el plátano es malo, entonces no me lo como. Y en lugar de tener glucosas normales, se la pasan con glucosas más bajas. ¿Qué riesgo tienen estos pacientes? No, pues mantenerse en hipoglucemia no es nada bueno porque se asocia enfermedad cardiovascular. Y aparte pueden también tener un accidente automovilístico, caídas y demás. Entonces, ahí acuérdense, es estar en metas. Y la información, o sea, el conocer que la medicina sea basada en evidencia y no la intuición de que yo creo o mi vecina me dijo, eso va a hacer que ustedes no tengan complicaciones. O sea, van a tener, si tienen glucosas bajas, ¿qué les puede pasar? Cada ratito salen, se caen y se golpean la cabeza. Entonces, tienen que tener mucha atención. Además, si no estoy teniendo un balance energético adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener pérdida de peso, voy a perder masa muscular y luego vamos a entrar en un punto de desnutrición. Entonces, no es provocada porque, luego pasa también que a veces queremos como mentir, es que yo me lo como todo, ¿no? O me comí lo que me tocaba y me comí de más o me comí de menos y ambas son igual de mal si yo no hago bien. O sea, no nos sirven. No tenemos que estar ahí mintiendo, ¿no? Porque solamente el que va a tener el problema somos nosotros. Me pasa con mucha frecuencia, ¿no? Les digo, a ver, a la hora de la comida nos tocan, por darte un ejemplo bobo y rápido, dos tortillas a la hora de la comida. Y el paciente llega con unas glucosas bajísimas después de consumo. Le digo, ¿qué pasó? A ver, vamos viendo y ya el nutriólogo empieza a pensar que a lo mejor hay que dar otro tipo de frutas o algo así. Hasta que preguntas, ¿se está comiendo todo? No, nomás me como media, porque ya ve que la tortilla engorda. ¡Ah! No nos hagan enojar, les digo. Si estamos diciendo que dos es porque dos son las que necesitan, ¿sí? Entonces, por favor, háganle caso a su profesional de la salud. Moni, danos un ejemplo de un menú. Por ejemplo, para una comida, que sea de índice glucémico bajo y uno de índice glucémico medio. Algo así que se te venga rápido a la cabeza. Miren, por ejemplo, dos taquitos con tortilla de maíz. Acuérdense, también es importante. De maíz de panela, ¿no? Y unas espinacas a la mexicana y un té, ¿no? Ahí nosotros vamos a consumir carbohidrato o podemos hacernos esos mismos taquitos con claritas de huevo con la espinaca adentro a la mexicana. A lo mejor unos cubitos de panela y queda de verdad delicioso. Entonces, eso puede ser y completo. O sea, no van a tener hambre, se los aseguro, porque ya tengo proteína, tengo grasa y tengo carbohidrato. Su absorción va a ir lento, entonces me va a cubrir, se me va a proteger en cuanto a mi glucosa y también no voy a tener tanta hambre, ¿no? Entonces, eso podría ser un alimento bastante bueno, adecuado. Y esos mismos dos cereales los podemos poner en otra presentación. A lo mejor lo ponemos con un poquito de algún pan, ¿no? Sí, integral. Integral, exactamente. Acuérdense que lean las etiquetas porque hay muchos alimentos, o sea, hay carbohidratos y hay azúcar escondida. Y como ahorita la mercadotecnia y además como toda esa legislación en las etiquetas a veces no nos permite darnos cuenta si no nos ponemos a investigar. Entonces, lean los ingredientes y si ya ven jarabe alto en fructosa, bla, bla, bla. Acuérdense que eso es adictivo, literal. Entonces, nosotros debemos darnos el momento para revisar las etiquetas, ¿no? Pero bueno, en ese caso ese sería un alimento. Mencione un té. Ahí con lo del té también tengan cuidadito porque también hay unas cosas que venden que son como té o venden, se supone que tizanas y detalles así que son bastante dulcecitos. Entonces, pongan mucha atención en eso. Bueno, ahora hablemos de un alimento que no sería nada bueno, es que nos vayamos a comer a lo mejor una pasta, ¿no? Una pasta que esté súper recocida, o sea, que ya esté aguadita. Y le pongo puré de tomate. O sea, no le estoy poniendo, si hago eso y le pongo crema, uno, me está faltando proteína. O sea, eso es simplemente carbohidrato. Pero, ¿ustedes creen que si yo utilizo un puré de tomate y sobre todo si utilizamos de esa marca que viene enlatada o que viene en un paquete? O sea, no deben de consumir enlatados, de verdad, es importante. Dense su tiempo, sus 20 minutos en preparar un puré. Para su puré, bien. Moni, tu teléfono, por favor, ¿dónde te encontramos? Es 3629-9569 y el celular es 3313-29-1865. Moni, como siempre, se nos acabó el tiempo contigo. Ay, qué rápido. La verdad es que nos encanta hablar juntas, como podrán darse cuenta. Muchísimas gracias a Rosy de Austin que nos está dando la felicitación. Muchísimas gracias por escucharnos. A Rosy Muñoz y a Toño que están detrás de estos micrófonos para que toda esta información llegue a sus oídos. Y sobre todo a ti, Moni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Bien, para quien nos mandó la foto de la leche, ya les contestamos en una leche de bajísima calidad. Por Dios santo, no te la tomes. Mañana te explico por qué, pero por favor, cambia de marca. Quédense en Radio Mujer y recuerda que te dejo en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengas un excelente inicio de semana. Ay, sí, se va muy rápido.